de la recapitulación del recuento de los números y estadísticas que dejó la temporada en el automovilismo internacional y en esta ocasión presentamos persiguiendo al título 2021 de indicar estas entregas que nuestro amigo Omar Jalife ha hecho durante los años con formula 1 exclusivamente este año se expandieron a la serie indicar que en principio tuvo pues signos de competitividad mucha siete ganadores distintos en las primeras siete fechas pero después se volvió una carrera de dos tres pilotos sin romper el status quo de la hegemonía de los equipos más importantes de la categoría así que repasamos a los 10 mejores que según la fórmula el modelo matemático que Omar ha realizado y que si todavía no saben cuáles son los criterios que se toman les dejamos este enlace los días primeros con el mejor rendimiento durante la temporada que terminó en septiembre pasado décima posición Romain Grosjean el fin el ave Fénix o de Fénix como él se ha autonombrado después de su accidente en Varey en Fórmula 1 totalmente cerró ese capítulo y concentró su esfuerzo su carrera deportiva en Estados Unidos compitiendo una temporada parcial 14 de las 17 carreras ojo no compitió en todos los solos excepción de uno y ese fue casi a final de año el de Gateway en San Luis Missouri y a pesar de eso uno de los más productivos en la temporada a tal grado de que llevó la lucha por el novato del año el título del mejor piloto del primer año hasta la última carrera contra Scott McLaughlin quien finalmente se agenció ese premio Grosjean con una posición de privilegio en Indy una vuelta rápida tres podios y seis resultados entre los diez primeros por ahí tuvo un par de abandonos pero eso no le impidió obtener en nuestra fórmula o en la fórmula de amar 321 puntos con promedio de resultados de 9.31 y promedio de resultados de carrera de 12.6 Grosjean acabó entre los 15 primeros en la puntuación quedando adelante de siete pilotos que corrieron todas las carreras y en especial en un auto que no es de primera categoría como el equipo de Dale Coyne a ver cómo le irá el próximo año porque ahora se irá a Andrete Autosport uno de los tres equipos grandes y seguramente dará bastante lucha y obviamente uno espera que logre su primera victoria en la categoría noveno lugar Will Power el campeón de 2014 quien otra vez demostró que si aún tiene la velocidad aún tiene talento aún tiene esa fuerza espíritu competitivo pero es inconsistente una posición de privilegio una victoria una vuelta rápida solamente cuatro podios y siete resultados entre los diez mejores con promedio de calificación muy extraño de 9.44 solamente ya decíamos logró una posición de privilegio lo peor desde que se unió el equipo de Roger Penske y de resultados 12.44 o la estrategia o un poco falta o falta de inteligencia en manejar porque está se pegaba con los coéquiperos del equipo no le ayudaron al piloto australiano y por eso quedó tan abajo en este departamento octava posición Simon Pashen o otro integrante del equipo de Roger Penske quien también en su momento parecía que iba a tomar este rol de protagonista y líder dentro de la escuadra porque inició de manera muy competitiva y de hecho fue el mejor de los pilotos no sólo de Penske sino de Chevy en el resultado de las 500 millas de Indianapolis acabó tercero pero al final acabó octavo en el campeonato y octavo en este perseguido el título en total dos podios nueve resultados entre los diez mejores eso sí no tuvo abandonos y eso hay que destacarlo porque no hace tan competitiva los malos resultados siempre siempre que son la diferencia pero aún así eso no le alcanzó para meterse tanto en la lucha por el título de hecho su primero de calificación fue de 10.44 y de competencia en 10.69 la séptima posición es para otro piloto que a lo mejor y le hace mucha injusticia los resultados graham reyhald quien año con año a pesar de que no se demuestra en el departamento de victorias sigue siendo sigue perfeccionando su nivel de manejo sobre todo los domingos de hecho me atrevería a decir que este fue su mejor año en la categoría de la la categoría teniendo 10 resultados entre los 10 mejores a pesar de que sólo obtuvo un solo podio y de que nuestro ranking obtuvo 440 puntos también finalizó séptimo en el campeonato real con promedio de resultados de 9.94 y de calificación de 12.69 gran parte del año reyhald se mantuvo entre los 5 los 6 mejores pero esto gracias a la consistencia y buenos resultados siempre llevando al equipo en su hombro sin embargo tuvo mala suerte en varias situaciones y precisamente Indy 500 fue una donde él tenía muchas posibilidades de ganar pero un error en una detención en pozos no le ajusta a mí una rueda acaba chocando de hecho acaba último y eso pulminó sus posibilidades de título ya que él debió también haber ganado otras competencias reyhald también acabó séptimo en la puntuación entonces no se le hizo tanta justicia como al desempeño que ha venido perfeccionando el estadounidense en tiempo reciente sexta posición y seguimos con esta cuestión de la consistencia Colton Herta obteniendo en la fórmula 454 puntos ustedes lo habrán visto cerró de manera espectacular el año dominando la gira californiana ganando en la final en Long Beach una semana antes en Laguna Seca también se había agenciado podio en una de las carreras de Indianapolis de hecho fue el mejor calificador de la temporada más de la mitad de las carreras arrancando en primera fila y de ellas 3 logró convertir en posesión de privilegio 3 victorias en total 2 vueltas rápidas y 5 podios sin embargo tuvo 8 resultados entre los 10 primeros la tendencia lo que se reflejó en el equipo de Michael Lander que durante todo el año entre que falla ese piloto se le critica mucho a Colton que no puede manejar tanto la presión muchos problemas mecánicos o luego situaciones que estuvieron fuera de su control o malas estrategias como lo fue Indy 500 donde arrancó en primera fila pero terminó en la posesión número 16 el caso de la presión nada más vean Nashville dominó a placer todo ese fin de semana pero cuando Marcos Eriksen lo presionó acabó en la barrera al final Gerta acabó quinto del campeonato igualando a Alex Palau con la mayor cantidad de victorias en la campaña y en esa fórmula acaba sexto con promedio de recalificación ya decíamos el mejor de todos 4.69 pero de carrera 10.13 la quinta posición para el ex campeón saliente Scott Dixon quien ya lleva 20 años 21 temporadas compitiendo pero este año fue más discreto que los anteriores si se parecía que iba a ser el Scott Dixon que vimos la temporada pasada en total dos posiciones de privilegio 5 podios y 12 resultados entre los 10 mejores sin embargo solo tuvo un retiro y eso fue en el peor momento quizá esa carrera en Gateway cuando el holandés Windows VK se llevó puesto a él se lo llevó puesto a Alex Palau en nuestra fórmula 496 puntos con promedio de calificación de 7.38 y promedio de resultados de 7.44 de hecho fue el tercer mejor promedio de carrera de todos los pilotos que corrieron de tiempo completo en la temporada pero finalmente la consistencia valió y hubo muchos otros pilotos que fueron mejores que él además de que su cierre no fue pues de lo mejor o para alguien de quien estábamos acostumbrados que terminaba de top 5 para arriba cuarto lugar Marcos Erikson quien se convirtió en el señor consistencia a lo largo de la temporada no solo regresó pues a planos competitivos sino que logró dos victorias las primeras dos que obtiene en la categoría finalmente en su tercer año se le da esta situación ambas en circuitos callejeros una en una de las fechas de Detroit la otra en el caos de Nashville aprovechando el error de Jerta junto con una vuelta rápida tres podios y 13 resultados entre los 10 mejores muy consistente y muy efectivo a la hora de competir por posiciones frontales para el piloto sueco en nuestra fórmula obtuvo 507 puntos con promedio de calificación de 11.75 todavía se es un talón de Aquiles para él y promedio de resultados de 9.06 Erikson el acabo sexto en la tabla general en la clasificación tercera posición para el mexicano nuestro regiomontano Patricio Oward que volvió a ser protagonista desde la primera carrera de la temporada y a pesar de todo llevando la lucha por la corona hasta la última fecha Pato logró tres posiciones de privilegio dos victorias las primeras que obtiene la categoría una en Novalo Texas otra en un circuito callejero la dominical en Detroit dos vueltas rápidas cinco podios 11 resultados entre los 10 primeros y bueno lo último fue un abandono que fue en la última fecha en Long Beach no se menciona tanto pero fue campeón oval a pesar de que solo hubo cuatro fechas en este tipo de pistas Oward fue el que más sumó puntos en este tipo de circuitos gracias a que acabó cuarto mejor en todos obviamente ya lo ha dicho la cuestión del paquete en circuitos permanentes es algo en lo que habrá que mejorar pero aún así un gran esfuerzo en nuestra fórmula obtuvo 553 puntos con promedio de calificación de 8.38 y promedio de competencia de 8.31 veremos si la tercera es la vencida y en el tercer año de tiempo completo en la serie cuarto en general que será 2022 puede lograr todo el título Indy 500 los dos y también deberá tener pues una agrupación más completa y más competitiva sobre todo por su equipero Félix Rosenblitz quien fue una decepción total en este año segunda posición Joseph Newgarden el mejor piloto de Chevy en la clasificación general también acabó segundo en el campeonato y segundo en este Power Ranking igual otra vez los detallitos que cuentan y los pequeños errores que pasaron factura un error que tuvo en la primera vuelta de la temporada en Alabama que provocó un accidente múltiple y cosas que tampoco estuvieron bajo su control como en Erhard Lake en Road America donde dominó placer esa carrera hasta que una falla mecánica en el último reinicio faltando dos vueltas no solo le impiden ganar sino que lo relegan al lugar número 21 y quizá eso puede haber sido la diferencia para que le haya impedido lograr el tricampeonato dos títulos consecutivos y tres en un periodo de cinco temporadas Newgarden de todos modos una temporada que vuelve en la que vuelve a cargar a su hombro pues todo el esfuerzo del equipo de Roger Penske con cuatro posiciones de privilegio nadie obtuvo ninguna más que él dos victorias, dos vueltas rápidas, seis podios, trece resultados entre los diez mejores un abandono ya decíamos en la apertura en Alabama en nuestro Power Ranking 604 puntos con promedio de calificación de 8.06 que también por algunos detalles sobre todo en la segunda mitad de la temporada no tuvo buenas calificaciones mientras que promedio de carrera 7.25 y finalmente el número uno, el campeón de esta primera edición de persiguiendo al título de IndyCar los Power Rankings de Fast Mag pues no hay duda, Alex Palou, el mejor piloto que tuvo, que vio esta temporada en su segundo año de tiempo completo en la categoría mostró su talento, mostró su temple, no se dio ante la presión y cuando se le da un equipamiento competitivo como es el de Chip Ganassi Racing quienes empezaban como campeones reivinantes de la serie respondió y con creces dos posiciones de privilegio, tres victorias, tres vueltas rápidas ocho podios lideró este departamento con doce resultados entre los diez mejores tuvo dos abandonos a pesar de eso, a pesar de que tuvo que lidiar con muchas penalizaciones por cambio de motor, el año pasado se implementó una regla de perder diez lugares en la parrilla por cambios no autorizados de motor no fueron suficientes como para desestabilizar en el aspecto emocional, mental y en todo momento mostró carácter, fortaleza y eso se reflejó en la pista en nuestros Power Rankings 617 puntos con promedio de calificación de 7.44 y promedio de resultados de 7.31 evidentemente creo que sobra decir que fue campeón en los circuitos o en la mini temporada de circuitos no ovales los permanentes y callejeros y pues no hay duda que el desempeño del español estuvo a la altura y también habrá que darle crédito a todos los que trabajaron con él el equipo de Chip Ganassi, sobre todo los pilotos Tony Canan, Dario Franquita, el mismo Scott Dixon quienes lo han guiado de manera notable y no cabe duda que se podría haber encontrado Chip Ganassi al próximo sucesor de Scott Dixon dentro de la categoría el cuarto campeón más joven de la historia el primero de nacionalidad española y el primero que habla principalmente español o castellano desde Juan Pablo Montoya en 1999 en las épocas de la serie kart pues así quedaron estos Power Rankings la primera edición de los Power Rankings es indicar que se hacen en PASMA que nuestro colaborador y amigo Omar Jalife ha ajustado, perfeccionado de acuerdo con la naturaleza y la dinámica de la categoría si todavía tienen dudas al respecto aquí les dejamos este video explicativo y obviamente también les compartimos los Power Rankings de Fórmula 1 que publicamos hace unos días así que pues sin más les invitamos como siempre a que se suscriban a nuestro canal y nos dejen sus comentarios quien les pareció como quien fue el mejor piloto de la temporada de indicar quien fue la gran decepción su mejor momento de la campaña el peor y pues ya nos estamos alistando para la temporada 2022 que en esta ocasión indicar empieza un poquito más temprano a finales de febrero como siempre en St. Petersburg en Florida así que pues sin más les agradecemos por habernos acompañado y como siempre suscríbanse activen la campanita de notificaciones y una vez más les invitamos a que nos compartan sus comentarios servido de Eduardo Olmos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!